¿Han sugerido ustedes de manera concreta al gobierno una cuarentena dura, fuerte, cerrada, pero por poco tiempo? No, eso específicamente tal cual así no se habló, se estuvo repasando los datos actuales, se estuvo hablando de que estas nuevas restricciones se impusieron hace pocos días, así que es poco tiempo para evaluar el impacto, pero obviamente el crecimiento exponencial de los casos en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, que no es lo mismo en el resto del país, hace necesario estar muy atentos y hacer un seguimiento muy cercano de la situación para ver si es necesario extender esas restricciones, siempre pensando que esas restricciones tienen que tener un sentido, tienen que saber que hoy sabemos mucho más del año pasado que hay muchas actividades que tienen un riesgo bajo de transmisión, que las principales situaciones de transmisión hoy son dentro del hogar o en reuniones sociales, entonces hay muchas actividades laborales que el año pasado fueron cerradas o restringidas, que posiblemente este año no tenga mucho sentido porque no va a tener un impacto significativo en la reducción de casos, más allá del tema de la movilidad de la gente, obviamente, cualquier restricción se puede extender y expandir, pero bueno, tratar de ser lo más balanceado posible y que estas restricciones tengan un sentido, un consenso que se entienda cuál es el objetivo y además, que se escuchaba recién, el año pasado cuando se empezaron las restricciones, después se fueron extendiendo y nosotros en la reunión de ayer participaron especialistas en psiquiatría, en sociología, que todas estas medidas tienen que tener un horizonte certero, desde cuándo finalizan, de cómo se sigue después, porque si no también son muy difíciles de cumplir, y lo otro que es muy importante es que también las restricciones que se implementan tengan algún tipo de control, porque si no carecen de fortaleza y se debilita todo también, entonces yo creo que ahora lo más importante es enviar mensajes claros, hoy una persona que tenga algún mínimo síntoma y que no tenga una necesidad extrema de salir de su casa, que no lo haga, porque a veces son cosas intrascendentes, pero a veces puede ser el comienzo de un COVID y ya estar transmitiéndolo, después no salir innecesariamente de la casa, si uno no necesita por supuesto ir a trabajar o a estudiar, o alguna otra actividad, sí, pero si no tratar de limitar las salidas, porque siempre hay un ruido de contagio, y también las reuniones presenciales que en muchos ámbitos se estaban empezando a armar nuevamente, yo creo que eso si no son imprescindibles también tenemos que retrotraer un poco ese tipo de actividades a lo que hacíamos el año pasado, tanto en cuanto no permitan hacerlas sin inconvenientes, es decir, que esas cosas tenemos que volver a hacerlas, no impactan en la actividad que se desarrolla, y disminuyen el tránsito de personas, disminuyen el potencial contacto, y mientras tanto tratar de, en la medida que lo podamos, que podamos y que las vacunas nos vayan llegando, ir aplicándolas. Está bien. 65% de personas más de 80 vacunadas con la primera dosis, lo cual es un dato alentador, pero necesitamos más, necesitamos vacunar más personas, desde lo que se da también, a partir de los 60, en fin, todo eso, como ustedes saben, tenemos que hacerlo, y estas restricciones, estas conductas de cada uno en forma individual nos ayudan a transitar este periodo, y es muy importante poder, entre todos, poder ayudarnos. Doctor, si es tan amable, le pido brevedad para una pregunta más, sobre las vacunas, que es su especialidad, y van dos preguntas en uno. Se ha puesto en duda la eficacia de las vacunas chinas, de la Sinovac que compró Chile, y la Sinopharm de Argentina. Nos han dicho que la Sinovac tiene una eficacia de un 50% aproximadamente, y la Sinopharm de un 70 y pico por ciento. Estamos en problemas frente a este tema, es mejor aplicarlas, por más que la eficacia no sea tan alta. Y la segunda cuestión, ¿están analizando en el gobierno, y están analizando ustedes, si no es un error aplicar la segunda dosis, pasado los tres meses, debido a la baja eficacia? Con respecto a la primera pregunta, lo que se sabe tanto de Sinovac como de Sinopharm, como usted dijo, Sinovac, tiene una eficacia un poquito más del 50%, 51%, pero esto es contra la enfermedad leve. Lo que sí se vio, que contra enfermedad grave y muerte cercana al 100%. Con la de Sinopharm, la eficacia contra enfermedad leve es de 79.34%, que es lo declarado o lo presentado al ANMAT por el fabricante. Ninguna de las dos vacunas todavía tiene publicada la fase 3, pero lo presentado al ANMAT indica 79.3% de protección contra enfermedad leve y mayor protección contra enfermedad grave, hospitalización y muerte. O sea que hoy lo que estamos buscando es protección contra las formas más graves del COVID y esas dos vacunas en principio cubren esa instancia. Y después, con respecto a la primera y segunda dosis, hoy lo que se buscó privilegiar es tratar de vacunar con las dosis disponibles mayor gente para tratar de disminuir el impacto grande con hospitalización y mortalidad en un mayor número de gente. Lo cual no quiere decir que no se vaya a aplicar la segunda dosis o que se vaya a aplicar sí o sí a los tres meses. Si las vacunas se reciben antes, se aplicarán antes, pero lo importante se consideró, y esto no solo en nuestro país, sino en otros países, privilegiar una protección rápida a mayor cantidad de gente. Y eso fue lo que se hizo y lo que se está haciendo, pero por supuesto que la segunda dosis se va a tener que dar en cuanto se reciba.